¿Por qué decimos mucha mierda antes de salir al escenario? ¿Por qué se supone que la obra Macbeth está maldita? ¿Por qué no se usa amarillo en el teatro? ¿Por qué no compartís este video para que más gente se entere de estas y otras supersticiones del mundo del teatro? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Never Use Yellow. Las 7 supersticiones de teatro más aterradoras. Perdón, tenía que hacerlo. Pequeña aclaración antes de empezar. Mientras investigaba para hacer este video encontré más de 7 supersticiones, así que algunos de los puestos son el conjunto de 3 o 4 que me parece que comparten algo en particular. Y al que no le gusta, que se joda. Casi todo en este top tiene que ver con la buena y la mala suerte, así que si sos una persona supersticiosa dejame en los comentarios cuál de todas estas creencias ya conocías y de cuáles te vas a cuidar a partir de ahora. Y dicho esto, ya podemos empezar. Venga la transición. Número 7. El libreto bajo la almohada. Esta superstición es cortita y también es utilizada por estudiantes que no tienen nada que ver con el teatro. Existe la creencia de que para memorizar mejor los textos de tu papel en la obra, hay que dormir con el libreto debajo de la almohada. Se suele hacer esto en el proceso de ensayos o, si sos más de jugar a la suerte, cuando estás estudiando para un examen. Personalmente no conozco a nadie que lo haya hecho y tampoco lo recomiendo. Estudien gente que para ser streamer hay que tener plata. ¡Alto, alto, 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 alto! Número 6. Supersticiones de Camerino. ¿Hay algo peor que llevarle flores a un actor o a una actriz y que te pase esto? Me encantaron mis flores, están preciosas. Las otras son de Harry. Sí, regalarle claveles. O por lo menos esto pasaba en el siglo XIX ya que contrataban actores por temporada y si los requerían para la próxima temporada recibían rosas. Pero si recibían claveles era una manera sutil, no tan sutil, de decirles que ya no iban a necesitar sus servicios. Te dejamos independizarte, hay recorte de personal, ya eres parte de las filas del desempleo, aquí está tu cajita de cartón, vete enfriando. Otra superstición parecida es que si vas a una obra sin pagar, tenés que dejar una moneda en los camerines para atraer la fortuna. La última de este tenor dice que está prohibido tejer lana porque atrae mala suerte al elenco. ¿Por qué? No hay por qué. Número 5. Supersticiones en el escenario. Hay ciertos objetos que no podés dejar o usar en el escenario porque se supone que atraen a la mala suerte. Por ejemplo, se dice que los ojos diabólicos de las plumas de pavo real atraen el mal de ojo, por lo que se considera no usarlas, por más de que se vean fabulosas. Por lo mismo, no hay que dejar una escoba en el escenario porque se supone que baje la buena suerte. Tampoco hay que dejar un espejo en el escenario, no solo porque podría poner en peligro al resto del elenco al romperse de los facheros que somos todos los que hacemos teatro, sino que también es una pesadilla para la gente de las luces. Además, también se dice que los actores y las actrices son tan humildes que se miran todo el tiempo en el espejo y eso podría comprometer a la función porque, bueno, los podría recontra distraer. Por último, se dice que para no atraer a los fantasmas se recomienda dejar aunque sea una luz prendida en el escenario, pero bajo ninguna circunstancia tienen que ser tres velas porque eso también es de mala suerte. Es más, se dice que la persona que esté más cerca de la vela más corta tendrá un destino de muerte o peor, casarse. Muy bien, siguiente. 4. Prohibido silbar. Esta superstición dice que si silbas durante la obra te van a despedir. O bueno, en caso de que sepas silbar, no como otros. Detrás del escenario hoy podemos comunicarnos con monitores, walkie talkies o hasta whatsapp para avisar cuando un actor entra, cuando una luz sale, de los aplausos, del telón. Se dice que cuando no existía esta tecnología, los directores y los técnicos se comunicaban durante la obra por un sistema de silbidos. Entonces, si alguien silbaba, podía confundir a los técnicos y dar órdenes que no eran, ganándote así una patada en el orto más rápida que cuando sos varón y opinas de feminismo en Twitter. O en cualquier lado. O si opinas en Twitter. O si opinas. Igual las cosas han cambiado y los actores ya no la cagan con silbidos, sino que ahora a veces entran antes de escena, o entran tarde, se olvidan la letra, duermen con el guión bajo la almohada en lugar de estudiarlo. En fin. Sigue la que le da nombre a este canal, por lo que te recuerdo que te suscribas, activas la campanita, comentes, deslike, me sigas en las redes sociales y todo eso, porque número 3. Nunca uses amarillo. Esta superstición tiene su origen por la supuesta muerte en escena de Jean-Baptiste Pockelin, el mejor conocido como Molière, el gran papucho. Molière fue dramaturgo, poeta y actor francés, muy conocido por obras como Las Preciosas Ridículas, El Enfermo Imaginario o Tartufo, entre otras. Dije supuesta muerte en escena porque el 10 de febrero de 1673, Molière sufriría una complicación de salud durante la cuarta representación de la obra El Enfermo Imaginario. Tuvo un ataque de hemoptisis, una complicación en el aparato respiratorio y murió una semana después en su casa y no en escena, aunque siempre es más romántico decirlo segundo. El asunto es que se extendió el mito de que durante esta representación, Molière iba vestido de amarillo y es a partir de ahí que supuestamente el color trae mala suerte. Igual es un poco raro porque en Wikipedia dice que iba vestido de color verde, también de amaranto, también aclara que en España es que supuestamente el color prohibido es el amarillo. Bueno, capaz que esta superstición es una mezcla de todos esos datos. Curiosamente en Italia también les da cosita el color violeta, ya que en la Edad Media, en la época de la cuaresma, estaba prohibido hacer teatro, así que los actores usaban ese color que era normalmente de los sacerdotes en modo de protesta. Y con esto hay dos datos. El primero que dice que supuestamente Luciano Pavarotti se ha negado a actuar en el Teatro Reggio de Turín porque el techo del mismo es de color violeta. Y el segundo, que ahora mi música como solista bajo el nombre Never Use Purple disponible en Spotify y YouTube tiene más sentido. Número 2 En teatro no se desea suerte, se desea mucha mierda. O bueno, también lo podrías haber escuchado como rompete una pierna. Se dice que desear suerte antes de un espectáculo paradójicamente también es de mala suerte. En su lugar es común desearnos mucha mierda o que nos rompamos una pierna. Todo muy sano y súper recomendable para cuando te encontrás con aquella persona a la que no te llevas muy bien y puedes decirle exactamente eso con un muy buen pretexto. Por un lado, desear mierda hace referencia a que antiguamente en el teatro francés los espectadores concurrían al teatro en cachuajes tirados por caballos. Entonces, cuando mucha gente iba al teatro bueno, había mucha mierda de caballo afuera del mismo. De ahí que desear mierda es desear que a tu espectáculo le vaya bien y que vaya mucha gente. Algo parecido pasa con rompete una pierna ya que si a la obra le iba bastante bien los espectadores terminaban tirando monedas al escenario y bueno, los actores tenían que quedarse agachados recogiendo todas las monedas. He de ahí que esta frase significa ojalá te rompas una pierna de tanto recoger monedas. Y al fin, número uno, la obra maldita Macbeth. O Macbeth, pero yo le voy a decir Macbeth porque así le dicen en los Simpsons. Algunos se refieren a ella como la obra escocesa o simplemente la obra porque se tiene la creencia de que al mencionarla dentro de un teatro no solamente atrae la mala suerte sino que también atrae una maldición. Tan así que si sin querer mencionas a la innombrable no a tu ex sino a la obra hay un supuesto antídoto para no atraer a la mala suerte que consiste en salir de la habitación cerrar la puerta girar tres veces sobre vos mismo escupir al suelo decir una mala palabra y pedir permiso para entrar a los gritos. Igual es raro que te acuerdes de todo eso y no te acuerdes de no decir Macbeth pero bueno. El caso es que esta superstición se alimenta más que nada de leyendas urbanas. Una dice que en 1906 el actor que hacía de Lady Macbeth enfermó el día del estreno y murió de forma súbita. También se dice que en una puesta en Amsterdam en 1672 se cambió una daga de utilería por una de verdad ocasionando la muerte de uno de los actores. Supuestamente más adelante en 1703 luego del estreno de la obra en Londres ocurrió la tormenta más grande de Inglaterra tan grande que tiene su propio artículo en Wikipedia. Y si te parece poco bueno espera Aún hay más 1775 una audiencia enfurecida casi mata a la actriz Sarah Seedon que interpretaba a Lady Macbeth 1926 un compañero de elenco casi extrangula a Sybil Thorndick quien también representaba a Lady Macbeth 1937 Lawrence Oliver casi pierde la vida cuando ensayando Macbeth un objeto pesado se desprende del techo del teatro aterrizando justo al lado de él. 1947 en una representación de Macbeth el actor Harold Norman fue herido en la escena de pelea de espadas muriendo horas después. Se dice que su fantasma aparece en las noches de los jueves en el Coliseum Theater en la ciudad de Oldham donde ocurrió dicho accidente. 1953 mientras interpretaba al personaje principal Charlton Heston sufrió de quemaduras en sus piernas. 1971 durante el primer día de rodaje de Macbeth de la versión de Roman Polansky un camarógrafo casi muere en un accidente. 2013 en una apuesta en Manchester el actor Kenneth Branagh hirió a un compañero de elenco también en la escena de las espadas. Por último el más interesante de todos estos hechos es el llamado Disturbio Shakespeare de 1849. Este disturbio se debió a la competencia que había entre los actores William McGrady y Edwin Forrest ambos actores especializados en las obras de Shakespeare y muy comparados entre la prensa y el público. Cada quien tenía su hinchada algo muy parecido al Boca River del mundo del teatro. La comparación se daba porque uno era inglés y representaba a la clase alta y el otro era estadounidense y representaba al proletariado ambos siendo muy cracks en lo que hacían. Esta competencia se hizo problemática en mayo de 1849 cuando ambos actores representaban Macbeth en dos escenarios distintos. Lo que motivó a los seguidores de Forrest a sabotear la obra de MacReady arrojando zapatos, frutas, botellas bueno, entre un montón de cosas. Para que vean que la comparación futbolera no es casual. En una nueva representación de Macbeth aunque hubo policías para prevenir que vuelvan a aparecer este tipo de cosas no pudieron aun así frenar a todos los seguidores de ambos actores que, bueno, que terminaron protagonizando una contienda pública. Esto resultó en 30 personas muertas, 100 heridas y el casi incendio del teatro. Hay varios supuestos orígenes de la mala fama de Macbeth. Se dice que estas desgracias ocurrieron porque o bien Shakespeare incluyó verdaderos conjuros de brujas para dichos personajes de la obra o brujas reales se vieron bastante ofendidas por cómo fueron representadas y así maldijeron Macbeth. Una explicación más terrenal es la que cuenta que en el caso de que a tu obra le vaya mal iba a ser reemplazada en cartel por Macbeth. Entonces pronunciar el nombre de esta obra era sinónimo de llamar al fracaso. Oh, me encanta el teatro auténtico. Y hasta acá, todas las supersticiones más importantes que involucran al mundo del teatro. Contame, ¿cuáles conocías o cuáles te parecieron más extravagantes? Si te gustó el video, te agradecería que le des like y lo compartas para favorecer al logaritmo de YouTube y así poder seguir haciendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video y acordate que en teatro, never use yellow. ¡Chao! ¡Suéltima! ¡Suéltima! ¡También es de mala suerte deстранo! ¡No! ¡Nio! ¡Gracias!